¿Qué dice mi gente? Gracias a toda la banda que se ha estado suscribiendo al canal, que ha estado apoyando con este contenido de mierda en este canal de mierda. Gracias por suscribirte carnal, te agradezco de todo corazón y quiero darle un agradecimiento muy especial a una compañera que se llama Ana Silva Vázquez Zavala. Ella está en El Paso, Texas. Le mando un fuerte abrazo porque ella fue parte de la que donó para este episodio. Fue alguien que mandó mensaje, así, mandó mensaje y dijo, yo quiero apoyar. Y le dije, ¿cómo, mijo? Nomás pásame un nombre. Le pasé un nombre y ella aportó, te quiero agradecer con todo el alma, con todo el corazón, porque es gente que apoya, que da sin esperar nada a cambio. Y ella me dijo, no menciones mi nombre, no digas nada, pero la neta, yo lo quiero hacer por agradecimiento. No sé cómo agradecerte más que con esto. Gracias por el apoyo. Tú, Ana Vázquez, Dios te bendiga. Te mando un fuerte besote. Todo lo que tú veas... No, es cierto, me mame, es cierto. No, hay cosas que no son tan fácil como tú crees, compadre. Lo que tú vas a ver ahorita es lo que ellos piden, ¿me entiendes? Hay gente que te dice, no, pues yo quiero el dinero, o yo no quiero comer, o yo quiero que nomás esto. O sea, es petición de ellos. Para nosotros es bien difícil acercarnos con personas así porque a veces no saben hablar, a veces no quieren que los ayudes, a veces se ponen de malas. O sea, es difícil el trato, compadre. No creas que es fácil este jale, te lo prometo. Yo sé que tú eres muy inteligente, tú que comentas siempre y que estás en las redes sociales, que eres el dueño de las redes sociales. Yo sé que tú entiendes que no es fácil, compadre, te lo prometo, que no es fácil encontrar una persona a la cual podamos ayudar así. No es fácil, compadre. Y ahorita te voy a poner una compañera que es cómplice mía, que ella va a saber, te va a dar su punto de vista. A mi comadre Dulce, que me ha apoyado bastante en este video. ¿Cómo estás, comadre? Muy bien, y pues aquí dando lata porque, pues, no, espérate. Pura madre que se borra esto, güey. No, esto no se va a cortar, güey, así que ven para acá y sigue, güey. Aquí andamos. Ya produce Dulce. Sí, o sea, ya maneja los cortes de ella y todo el pedo, ¿va? Ay, chinga, ya le dio ataque de risa, güey. Esta vieja le da ataque de risa, güey. Y luego, güey. Pues ya aquí, este, apoyándote nuevamente. Y pues esta vez... A mí no me apoyaron, nos estábamos apoyando a la señora. No, 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 a la señora, a la señora. Pero te fijas que sea cual sea la circunstancia, como quieran las mujeres, nos complicamos la vida. Sí, güey, por qué, güey. O sea, sea cual sea la circunstancia, siempre nos ponemos indecisas, hacemos más tiempo. Nos tardamos en todo, güey. O sea, ¿te fijaste cómo nos tardamos en todo? Así somos las mujeres de complicadas. Sí, todo lo que tú vayas a comentar, compadre, créeme que ya lo pensábamos, nosotros ya lo hicimos. No te creas muy sabio en lo que lo hubieras llevado a... Ah, ya, sí, ya sé, compadre, pero no podemos obligar a una persona a hacer algo que ella no quiere. ¿Puedes explicarles cómo se batalla? Pues se batalla porque simplemente al comprar la ropa somos bien indecisas, color, que si estampado... No me entendió la pregunta, Dulce, pero bueno, deja que ella hable. ¿Por qué? Pues es complicado porque, pues, o sea, somos muy indecisas, ¿qué quieres que te diga? Y pues se vio, se vio, se vio. Esas son las palabras profundos que Dulce acaba de expresar aquí ante la cámara después de ese ataque de risa. Tírenme paro, suscríbanse, activan la campanita, denle like, confío en ustedes, raza, tus redes no las vamos a dar el día de hoy. Activen la campanita y síganos. Sigan ahí a mi comadre como Rivero, guión bajo... Sofía, niña. No, no, Sofía, niña de Rivero, un abrazo. Échale tus redes. Mis redes sociales. DulceWally.oficial en Instagram y en YouTube. Tírenme paro, suscríbanse a mi canal. DulceWally.oficial, ánimo. Aquí vemos cómo Dulce está tratando de convencer a la señora de poderla ayudar, porque batallamos demasiado con eso, o sea, si yo me bajo y les digo como que les da miedo, tienen miedo de que los levanten y los pongan a trabajar, tienen miedo de que, dice que los levantan y los golpean y les quitan el dinero que ellos recogen de propinas, en realidad pues la pasan ellos difíciles, entonces usamos a mi comadre Dulce. Mi gente, traigo aquí a una amiga, una compañera, ¿con quién tenemos el gusto? Rosa. ¿Con Rosa? ¿De dónde eres, Rosa? De allá, de Reguilete. De Reguilete, así la ponían a una amiga, de puro Reguilete, pero no, eso es otra cosa, ¿de qué colonia? De la colonia Reguilete. Sí, no tengo idea de dónde queda, dónde queda esa. Allá por Villajuares. ¡Ah, caray, qué está haciendo hasta acá! Pues es que yo aquí a todos conozco. O sea, usted, nomás porque viene acá a visitar a los amigos. No, bueno. ¿Y allá no los conoce o no los conoce? No, nadie. ¿Por qué no conoce a nadie allá? Es que yo viví muchos años aquí en la Indepe. ¿Usted es de la Indepe, Colombia? No me vaya a saltar, oiga, o algo, ¿no? ¿Qué trae allí? ¿No trae cuchillos o algo? No, no traigo dulces. ¿Trae dulces? Sí. A ver. Ya se me acabaron. ¿Por qué? ¿Andaba pidiendo Halloween o por qué trae? ¡Ah! Es que todos los días me vengo a vender mis dulces. Oiga, pero ya dijo dos cosas. ¿Traigo dulces? Y luego le dije, a ver, deme uno. Y dijo, ya se me acabaron. ¡Qué curioso! Mira. A ver. Mira. Ah, ya está. Mira, a ver. Sí. No traigo. Entonces, ¿para qué me miente y me dice que trae dulces? Sí, por eso. Entonces, traía mis dulces, mira. A ver, ¿qué más trae ahí en la Barney Bolsa? Mira. Mi cangurera, una pelotita. ¿Y esa para qué? Pues para destresarme. Ay, yo pensé que se ve. ¡No! ¡Ay, no! Desestresar. ¡No! Sí. Pues entonces, tíres, oiga, la va a destresar mucho esa pelota. ¡No! Ahí empieza, así con ella, algo a apretar y todo. Empieza usted a apretarle y se desestresa. ¿Y qué es lo que más le estresa de estar aquí en Monterrey? Ay, pues la verdad, nada. No le estresa nada. Entonces, ¿para qué quiere la pelota? Porque a veces me estreso porque me toca pagar la renta, que los servicios y todo eso. Neta, ¿no? Pues es que debe estar bien caro. ¿Conoce a mi comadre Dulce? Y ya. Apenas. Ella sabe cómo funciona. Ella también debe, pero no se estresa. No. ¿Sabe cómo le hace? No. No paga. No paga nomás. No es hora. Y ya. Pero bueno, le presento a mi comadre Dulce. Ella viene parte aquí del canal. No se asuste. Tiene cara así de... Tiene cara de chuec, pero de Fiona, perdón, de Fiona. ¿Usted conoce a Fiona? Sí. ¿Sí? Pero ya la había conocido en persona. No, todavía no. Bueno, se la presento a Fiona. Y señora, ¿qué va a querer el día de hoy? ¿Con qué quiere que...? Hoy la vamos a consentir. ¿Qué va a querer? No voy a pedir un muchachón. No, no. ¿Qué va a querer? La puedo llevar, papichón. No, lo que se pueda. ¿Qué se le antoja? Hace rato me dijo, yo quiero que me lleven a qué. No, yo dije, bueno, pues ayude con ropa. Con ropa. Entonces vamos a complacerla a la señora con ropa. Y la voy a llevar a una estética. Que le hagan un peinado, que le hagan una maquillada. Y va a salir como quinceañera. ¿Cómo ve? Ay, bueno. Y al final, pues, la vamos a ayudar. Y ahorita vamos a convivir, vamos a echar relajo. Vamos a pasarla bien, la vamos a llevar a comer. Y ahí lo vamos a pasar todo el día. ¿Cómo ve? Bueno, gracias. Vámonos con mi comadre. Mire señora, la íbamos a traer a la Michael Cross, pero la verdad está muy jodido con el tema de la pandemia. ¿Cómo le ha ido con el tema de la pandemia? Pues mal, pero bueno. Pues mal, a todos nos ha ido de la chingada señora. Vámonos. ¿Cuál va a querer? ¿Cuál le gusta? Pues los pesqueros. ¿Los pesqueros? ¿Esos que son para pescar o para qué son? No, son. ¿Les gustan los pescadores o los pesqueros? No, los pesqueros. Vamos a ver cuáles son los pesqueros para la señora. Mire, oiga, pues por acá hay más blusas. ¿Quiere algo así como que para ligar? O para ir a dar la vuelta a lo mejor el fin de semana. Hay que agarrar un día de descanso para que se vaya por ahí a ver qué encuentra. Ya trae pesquero. A ver qué pesca. Mire, aquí hay unas blusas bien bonitas señora. Aquí en la blusa, fijarme. ¿Como treinta y algo? Sí. Oiga, esto de venir de compras con mujeres, ah, qué estresante. Sí, es que somos más selectivas, aunque no creas. ¿Qué necesitas ponernos? Aunque la gente no crea, pero llevamos aquí aproximadamente como una hora y media y todavía no elegimos nada. Hay tantos, mira, esta, ya, esta, o sea, ¿por qué tanto? No entiendo. Así somos, déjanos, déjanos en paz. Tenga, señora, ya, sí, esta, ya, ya, vámonos. Ah, mira, está sexy. Oye, es que uno como hombre, uno es bien así a mí y yo, esta lima, estos tenis, estos pantalón. Y este pantalón tiene como tres días que me lo pongo, güey. O sea, la neta, llevo como tres días y todavía aguantan. Hombre, lo aviento y cae parado, ojalá haya así el pantalón, cae así parado. Pero, pero bien, no se fije en el precio, usted ya agarre lo que quiera. No se ande, no, no se ande fijando en el precio, no me haga eso. ¿Me voy a ligar el domingo? Neta. No, ¿para qué? ¿Usted es casada, soltera, viuda, dejada? Soy mamá soltera. ¿Cuántos hijos? Una. ¿Una niña? Sí. ¿Cuántos años? No, ya está grande. ¿Cuántos años? Veinticuatro. Veinticuatro años, no, hombre, ya veinticuatro años, ya. Muy bien, la señorita. Ánchale, señora, agarre, no se fijen el precio, deje de estar ahí, viendo. Nosotros no podemos pasar a esta zona porque no permiten animales. Digo, no, no es cierto, no permiten hombres. Entonces, yo creo que hay que dejar que la señora elija durante otras cuatro horas aproximadamente su ropa interior o seis horas o siete horas o no sé. Pero, ay, 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 ya me quiero huir. Ay, se verá mal si la apuro. Si le digo, oiga, apúrele, oiga, agárrele, ese menos, agárrelo, estará mal, va. La apuro, no, va. Bueno, tengo mis dudas, pero estoy trabajando mucho la paciencia. O sea, eh, suscríbanse al canal, tírenme padre, ojitos, suscríbanse y activen la campanita. Háganme el grandísimo favor, suscríbanse, eh, voy a confiar en ustedes, canijos. Vamos a comprar nosotros unos tacones o algo así, pero dice que usted tenis. O zapatos, lo que sea. ¿Tenis zapatos? Pues, vengan, lo que guste. Luego, luego. ¿Cómo ve esos zapatos, señora? ¿Con qué los va a combinar? Eh, pues, con la ropa que me regalaron. La nueva. La nueva, la nueva. Con la nueva. ¿Y sí le gustan así o qué haría usted de tacón? Pues, no, no, de tacón no sé, no sé usar tacón. ¿Nunca ha usado tacón? No. ¿Ni para los bailes? No. ¿No le gusta bailar o qué, señora? No, sí, pero no sé pisar tacón. Ok. ¿Y cuál de estos le gusta? Ahí es cojas, cojas, cojas. Eso se ve incómodo, la verdad se ve incómodo. Yo creo que usted lo que está buscando es algo que le quede cómodo, ¿no? Sí. Sí. Sí, hija. Otras siete horas. ¿Cuántas horas más o menos aproximadamente? Una hora más. Vamos al tapabocas. A ver, oiga, vamos a ponerle los zapatos a la cenicienta. Ya, mira, así me queda. ¿Y le quedaron? ¿Segura? No le vaya a salir por ahí un juanete o algo si le queda apretado. No, no me queda nada. Por eso los calmo del dos y medio porque me quedan grandes. Ah, bueno. ¿Y no se le sale tampoco? ¿Luego lo va a traer de chancla? No, claro que no. A ver, dé unos pasitos. No, pues de ahí son, de ahí son. ¿Eso le gustaron? Sí. Bueno, pues eso nos llevamos. No nos vamos a llevar eso. Oiga, pues ya por fin compramos, conseguimos los zapatos de su gusto. ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente con este día de compras? Ay, bien feliz. Bien feliz, sí. Y luego, ahorita que vayamos a llevarla a comer, primero la vamos a llevar, vamos a llevarla también a una estética. ¿Pero qué le gustaría comer, señora? ¿Qué se le antoja? Así que usted diga, ay, tengo mucho antojo de... Ay, pues de una ensalada. ¿Una ensalada? Mire, me salió bien fitness usted, señora. Qué bueno que se cuide. Sí, una ensalada. ¿Ensaladita de qué? Pues ensalada de pollo. De pollito, que tenga pollo o algo. Ok, pues ahorita vamos a, como quiera, a buscar algún lugar para llevarla a comer. Y pues esperemos y siga pasándosela bien. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se le está pasando? Bien, gracias a Dios. Déjeme la pucha, oiga, porque... Por el copyright no podemos poner la canción que la señora estaba cantando. Pero la verdad venía tan contenta la señora cantando unas rolitas de aquellas. Unas canciones, pero de aquellas, compadre. Y si tú vas a comentar ahí, ¿por qué no la llevaron a comer? ¿Por qué no lo hicieron esto? ¿Por qué no lo hicieron otro? Porque ellos deciden que no. O sea, yo sé que tú eres bien comprensible. Tú eres muy inteligente. Y si no hacemos todo lo que tú estás opinando ahí, es porque ellos no quieren. Ellos dicen, no, yo quiero el dinero. No, yo quiero esto. Y el chiste es agradar a ellos, no agradarlos a ustedes y todos sus comentarios inteligentes que ponen. Gracias a todos los que apoyan, que tiran buena vibra. Y los que no tiran buena vibra, también Dios los bendiga, porque hay que bendecir a todos. ¿Sabes cuánto voy a estrenar la ropa? ¿Cuándo va a estrenar la ropa? ¿Cuándo, oiga? El día de mi cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños? El 6 de septiembre. Ay, Amirito. ¿Faltan qué? ¿Cuatro días? Sí, yo digo que sí. Y ahí es donde va a aprovechar y va a estrenar. Sí, me la voy a poner. No tenía nada de ropa, así bonita y me la voy a poner. Qué bueno, oiga. Y los zapatos también. Sí, va a andar bien chula ese día, ¿verdad? Sí, me voy a acordar mucho de ustedes que me la regalaron. Ay, qué linda señora. Pues bueno, qué bueno que ese día va a estrenar y que se ponga muy guapa para ese día, ¿verdad? Primeramente yo. ¿Y se va a ir a bailar o algo? No, me voy a comprar allí a ver qué. Ahí hago un molecito para mi hija y para mi nieta. ¿Tiene una nieta también? Ah, bueno, qué bueno, pues que se la pase ese día muy feliz con su nieta y su hija. Sí, así es. Estamos aquí en, ¿cómo se le llama? Peluquería. Estética. Estética. Porque yo le llamo barbería. Bueno, vamos a una estética. Pase para acá, compadre, venga, anímese. Y ella, ¿dónde te encontramos, compadre? Que va a ser la que va a poner guapa aquí a mi modelo. ¿Y dónde te encontramos? Estamos en San Nicolás, en la Colonia del Lago, a un lado de Citadel. Y pues aquí estamos atendiéndolas y dejándolas bien bellas. Y nos vamos a encargar aquí de la señora. Con mucho gusto la vamos a dejar guapísima. Ahí está toda mi gente. Échenme la mano. Voy a dejar el Instagram aquí de mi comadre para que la sigan. Es una persona que nos está apoyando, que ella se ofreció con toda la disposición, con toda la humildad de que nosotros te apoyo, yo te ayudo y todo. Entonces, échenme la mano. Vamos a ayudarnos unos con otros. Y síganla ahí en su página de YouTube. Y vamos a ver aquí cómo. Claro que sí. ¿Lista? Sí. ¿Qué es lo que va a querer ese? Pues que me lo corte. Que le corte, que le ponga aquí unos rayos amarillos. No, no, que me lo corte. Un rojo aquí en medio, ¿no? No, que me lo corte. ¿Nomás que lo corte? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, ahorita le voy a dar una maquillada también. Claro, claro, todo. Ok, ahorita le vamos a dar una maquillada ahí para que se vea así a la línea. A ver que de aquí sale con obvio. Y si no, se lo consigo. Claro. Vámonos. Yo vengo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado. Yo vengo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado. La negra que me acompaña viene con el pie pelado. La negra que me acompaña viene con el pie pelado. ¡Opa! La negra que me acompaña, sí está buena de verdad. La negra que me acompaña, sí está buena de verdad. ¿Cómo se sintió con el cambio, amiga? Bien feliz. Qué bueno, ¿verdad? Me da mucho gusto. Y que sepa que vamos a estar ahí. ¿Ahí va a estar seguido? Sí, Dios quiere, sí. Vamos a tratar de estarle ayudando. ¿Sí puede decir dónde se pone usted, señora, para que le ayude a la gente? Sí, ahí en Padre Mier y Constitución. Padre Mier y Constitución en el Super 7, ¿verdad que está ahí? Sí. Ahí está en Padre Mier y Constitución en el Super 7 para que vayan. Y pues es la intención, más que todo, pues que la paz se viene, o sea, que... Y que se lleve una palabra de Dios, una palabra de ánimo, una palabra de fe, de aliento, de lo que usted quiera creer, porque no predicamos religión ni nada, sino pues tratamos de dar una palabra que anime, una palabra que fortalezca, ¿verdad? Y me da mucho gusto. Yo me siento, no sé, me da mucha... Me da mucha alegría que usted la pase bien. Gracias. Eso me da mucha alegría. Pues a mí me encantó el cambio que se le ve un brillo en sus ojos. Me gusta verla, que le haya gustado la ropa, que le haya gustado su corte. Pero todavía no acabamos, señora, porque usted dijo que iba a cumplir años... Sí, el 6 de septiembre. En septiembre, el 6 de septiembre. Entonces, pues ahorita aquí nosotros le vamos a cantar las mañanitas. Y mire, un pastelito chiquito. No nos están pagando. Y pues la verdad que nuestros mejores deseos para usted, ojalá que Dios la siga bendiciendo. Y pues que se la pase muy bien el día de hoy y todos los demás días, y que haya mucha gente que vaya y le ayude a usted ahí. Sí, gracias. Vamos a cantar las mañanitas todos. Vamos, 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 tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos a ti. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Eh! ¡Bravo! Gracias, gracias. Unas palabras que quiera decirle a la gente, a que nos ve ahí. Pues que muchas gracias, ¿verdad? Y que las quiero mucho. Yo también las quiero mucho, señora. Dios me la bendiga y aquí vamos a estar para apoyarla. Gracias. A ver. Mi comadre, véngase para acá, mi comadre, porque le quiero dar la publicidad. Ella fue la que nos ayudó ahí humildemente. Vamos a tratar de ganar todos, ¿verdad? Este es un programa donde todos ganamos, donde todos ganamos. Tú que ayudas, tú que das like. Mi comadre que maquille y que la seguimos. Mi amiga también, todos, todos ganamos. ¿Dónde te seguimos, comadre otra vez? En Instagram, enigma-estilo. Y estamos en San Nicolás, en el área de la fe. Cualquier cosa, cualquier comentario, estamos para contestarles en Instagram, enigma-estilo. Y fue un gusto ayudar aquí a Cristian para ser feliz a una persona. Y es una satisfacción también poder cooperar para que se sientan más felices, más contentas. Ahí está. Gracias a todos. Perdónenme. Ahí estamos. Suscríbanse. Activen la campanita, hijos. Ánimo. Gracias. 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 Que le vayan a venir. Gracias. Que le vayan mucho. Cuídense bastante. Gracias. Adiós. Se cuida mucho. Igual.